Música Señores, como siempre teniendo todas las informaciones importantes en nuestro portal tenero.com.2 recordarle que pueden seguir a través de nuestro Instagram de nuestro Facebook, de nuestro Twitter y a través de nuestro YouTube te puede ver la campanita y te va a recibir todas las notificaciones tenemos una noticia que está circulando que es la cámara de seguridad de la joven que murieron este fin de semana usted puede a través de nuestro portal tenero puede ver el video de la cámara de seguridad cuando pasa este lamentable accidente así que vaya a nuestro portal que tenemos todas las informaciones importantes como siempre el portal tenero es el portal más visitado del Cibao y sin duda tenemos todas las noticias de primicia vamos con la primera información los urbanos están calientes, 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 calientes en las redes sociales y más con cuestiones de apresamiento el primero, bueno, Cherry fue el primero pero vamos a hablar del químico que ya, que está preso y detenido por la DNCD el cantante químico la Dirección Nacional de Control de Drogas apresó al cantante urbano químico durante un evento en un bar de acuerdo con una fuente de la DNCD el artista urbano fue arrestado por incitar al consumo de sustancias ilícitas se encuentra detenido en la Fiscalía del Distrito Nacional ok, ok, quiero que la DNCD trate de buscar la forma de explicar eso porque si dice incitar o sea, no está diciendo en ningún momento en ningún momento si es porque le encontraron alguna sustancia porque si hablamos de incitar hay muchas cosas que incitan a ese consumo tiene que especificar bien este caso porque incitar es cuando usted promueve algo para que las personas lo usen entonces, o él tenía sustancia prohibida o él mencionó canciones y si él mencionó canciones no solamente químicos deben ser arrestados sino muchísimo más como el tallo Uceta que es de Puerto Rico y muchos artistas que promueven el consumo de drogas aquí en República Dominicana así que hay que aclarar que la DNCD esclare eso de que si químico está preso por incitar o por tener sustancia prohibida porque ahí es que tiene que haber una aclaración sobre ese caso que Fotter hizo una aclaración diciendo como que él no tenía nada en sus redes sociales por eso quiero saber por qué razón es que están apresando a químicos o sea, tenemos que buscar la forma de que esté claro y segunda noticia que pasó ayer digo, pasó el sábado fue Cherry Scott Cherry Scott iba de una fiesta de camino para La Vega y se tiró a la fuente de el símbolo olímpico de La Vega y las personas se amotiraron los veganos se indignaron por eso que hizo Cherry Scott y las autoridades el síndico de La Vega dio declaraciones pidiendo a Cherry Scott que se entregue porque él cometió un delito interrumpiendo según según dijo el artista según dijo el perdón el síndico sobre el artista un artista debe promover los buenos ejemplos para la juventud dominicana y no mandar una señal negativa y de mala influencia en nuestra juventud este caso como en casos anteriores no quedará impune y aplicaremos todo el peso de nuestra ley municipal a las dominicanas leyes dominicanas perdón así que en los próximos días estaremos dando respuesta contundente dijo el alcalde Cruz de La Vega bueno Cherry Scott muchas personas no lo apoyan vi al mismo Kiko el Crazy que dijo que sí que él va a llevar la comida porque lamentablemente él no está de acuerdo con eso que hizo porque muchas personas vieron eso como una falta de respeto Cherry hizo una disculpa en sus redes sociales de una forma como él lo sabe hacer o cosa pero creo que él debería buscar una forma de que sus abogados y sus manejadores se reunieran con el alcalde de La Vega se pongan de acuerdo de que van a hacer por ese irrespeto que hizo este joven artista urbano pero aunque también entendemos que cárcel es algo extremo deberían buscar una forma un servicio público o hacer algo de manera allá en La Vega pero no creo que podemos llegar a cárcel así que estas son las informaciones más importantes en nuestro portal TNNOR recordarles que pueden seguir a través de nuestras redes sociales siempre liderando todas las redes sociales Instagram y YouTube y también Facebook recordarles que estamos en nuestro Twitter donde están todas las informaciones y nuestro portal TNNOR vamos a continuar con el toque del mediodía a celebrar ya llegó el toque del mediodía aquí si hay diversión